bienvenidos ingresamos al estudio de los constructos de la personalidad como elemento fundamental del aporte de kelly en la comprensión de lo que ésta significa que es un constructo personal partamos de ese concepto brevemente está dentro de la clase constructos que es un concepto observacional en todo caso nosotros contamos con ello a partir de lo que propone kelly y que no es lo mismo que es un corolario que nos explica el proceso de construcción de un evento o de una situación a la cual nos anticipamos qué características tiene el constructo personal pues nos propone o nos permite hacer predicciones de sucesos futuros nos permite manejar conceptos para nuestra vida también controlar situaciones en función de aquello que nosotros poseemos para enfrentar las diversas las diversas acciones o situaciones a la que nos enfrentamos se basa en la metáfora del hombre científico el mismo que se plantea hipótesis que tiene luego posteriormente que rechazar o aceptar supone que el ser humano lo hace en similar forma ya veremos cómo es una forma de anticiparnos a los eventos cual es el postulado fundamental pero que es el constructo entonces es una anticipación que hace el individuo a los eventos que tiene que enfrentar en las diversas situaciones que le propone la vida cual es este postulado fundamental es la forma en que nos anticipamos a estos eventos todos nos preparamos cuando vamos a desarrollar alguna actividad vamos a una entrevista vamos a una reunión social vamos a dar un examen vamos a encontrarnos con una persona a la que queremos mucho vamos a encontrarnos con alguien que no nos cae también y para todo ello estamos nosotros predisponiendo una acción que preveemos como positiva que validamos o invalidamos cuando la validamos cuando aquella preparación que hicimos para tal evento para tal encuentro dio resultado es decir sucedió tal como lo habíamos planificado cuando se invalida esta este constructo esta anticipación cuando no se confirma lo que nosotros propusimos en el hecho en el evento en que se realiza o se da el hecho que hace la validación busca la confirmación de sus creencias es lo que el autor llama profecías yo predispongo o me predispongo a desarrollar una acción positivamente o negativamente entonces esto es lo que yo estoy buscando cuando elaboró esta anticipación al evento como está configurado esta anticipación con dos opciones la la figura del vaso vacío o el vaso medio lleno pesimismo versus optimismo nosotros lo definimos que es la invalidación es cuando el individuo deberá cambiar las formas en que se está predisponiendo para enfrentar cualquier situación porque no le resultó no le resultó como lo pensó si desarrolló una entrevista y le fue mal tal como la previó como la predispuso anteriormente pues tendrá que cambiar a nuevos constructos a nuevas anticipaciones este es el ciclo de la experiencia en primer lugar anticipamos el conocimiento en segundo nos implicamos en el resultado el tercero nos encontramos con la situación a la que nos preparamos el cuarto confirma o no confirma la hipótesis que nosotros planteamos cuando nos dirigimos hacia la confrontar o a enfrentar un hecho y si no no resultó si no hubo confirmación pues tendremos que hacer una nueva revisión constructiva de este sistema tendremos que volver a elaborar una anticipación el proceso de construcción tiene cinco corolarios el de la construcción el de la experiencia el de la modulación y el de la elección procesos continuos que nos van a definir si lo que estamos previniendo es lo correcto o tendremos que cambiar cambiar de técnica el sistema el postulado de construcción difiere de la estructura del sistema de constructos que de que color a dios nos habla o sea un constructo que elementos debe tener para que no sea posible como definir antes de hora que resultado vamos a obtener en el encuentro que estamos planificando el corolario de la dicotomía no siempre está compuesto dice por un número de constructos dicotómicos bueno o malo positivo o negativo cortes descortes etcétera es decir siempre nuestra actuación tiene esta característica de la dicotomía el corolario de la organización que hago primero que hago después que hago al final lo que hago al final mejor lo pongo al inicio lo inicio lo pongo en el centro es decir es toda una construcción que nosotros vamos desarrollando para enfrentar la situación aparentemente no lo no somos conscientes de aquello pero lo hacemos generalmente el corolario de la fragmentación que podríamos hacer nosotros cómo podríamos estructurar un tipo de comportamiento para no caer en una incongruencia entre lo que queremos lograr y cómo lo hacemos para lograr y finalmente el corolario de rango que nos dice en qué momento adecuamos nuestra actuación al evento que se aproxima en qué en qué rango de tiempo sería mejor sería más positivo y este constructo que yo lo estoy elaborando va a tener efecto va a tener una utilidad inmediata todo esto procesamos con una velocidad increíble en para que nos nuestro encuentro encuentro nuestra nuestra relación o interrelación sea positiva la lamina nos presenta otro circuito del mismo evento que acabamos de explicar también tenemos el la estructura de los sistemas sociales de los esfuerzos de construcción que elementos nos permite esta la inserción social de esfuerzos en la construcción pues el de la individualidad si somos diferentes todos y cada uno tiene su propio sello su propia característica el de la gente común también tenemos muchos rasgos ya ustedes lo recordarán en el primer bimestre que podemos tener rasgos similares a otra persona y esto nos ayuda en la construcción de nuestro encuentro para que sea validado verdad tenemos también el corolario de la sociabilidad cuando encontramos corolarios o constructos similares con otra persona veremos que fácilmente podemos involucrarnos en el trato con ella REP es el estudio o es un test psicológico que nos permite el conocimiento de cómo están nuestras interrelaciones personales en nuestro determinado contexto en el que nos desenvolvemos ustedes elaboraron un ejercicio práctico en el trabajo a distancia lo comprendieron muy bien también debo felicitarlos es algo muy puntual que tenía que decirlo y cómo nos nos puede este este ejercicio un tanto sencillo determinar la validez o la invalidez de nuestras relaciones interpersonales con quien nos estamos comunicando bien con quienes estamos interactuando bien y con quienes nos hace falta todavía muchísimo trabajo para poder nosotros entablar una relación positiva que es lo que más manejamos los polos de similitud o los polos de contraste yo les solicito recordar el ejercicio ustedes sé que me comprenden perfectamente está un listado de todos aquellos pasos que tenemos que dar en el test para nosotros determinar el tipo de nuestra relación entonces que hace el test nos permite identificar constructos utilizados por una persona para entender a otros identificamos constructos si dentro del polo de similitud y dentro del polo de contrastes verdad el test evalúa entonces cómo están nuestros constructos personales el tema que sigue es la complejidad cognoscitiva importantísimo en el momento de ir identificando identificando motivos causas razones de un determinado cambio no positivo en nuestro comportamiento es decir la edad avanza y también con ello la complejidad cognitiva la complejidad cognitiva nos dice de las interrelaciones que hacemos en función de una comprensión con otras personas el autor la autora de nuestro texto de eso dice a mayor complejidad pues estas personas que son mucho más complejas cognitivamente hablando se relacionarán mejor con personas similares a ellas tenemos cuando nuestro estilo cognitivo es dependiente o independiente de campo siendo el independiente de campo mucho más importante el cambio de personalidad no se da no es muy notorio parece ser que nosotros seguimos manteniendo nuestros nuestros comportamientos nuestra dinámica nuestro temperamento hasta el final pero si vamos modificando controlando estableciendo los límites que nos permitan una interacción positiva roger es el que nos habla de la perspectiva humanística nos habla de la tendencia a la realización como una tendencia que viene con nosotros y que debemos optimizar más no minimizar nos da características de lo que es una persona plenamente funcional nos habla de su apertura la experiencia a la experiencia de la confianza orgánica y de la creatividad como factores puntuales de una persona plenamente funcional diríamos nosotros plenamente equilibrada que maneja su sí mismo no en forma idealizada sino más bien real potencializándolo hacia lo que él considera un sí mismo ideal no confundiéndolos porque esta confusión trae una un deterioro de nuestra personalidad hay muchas aplicaciones de la teoría humanística tanto en educación tanto en la vida en pareja o como en nuestra resolución cotidiana de los negocios o de aquello que nosotros consideremos emprendimientos en tanto maslow nos habla de la motivación humana como base para el crecimiento y desarrollo personal terminamos con la personalidad sana y la personalidad enferma que ustedes lo verán en próximas asignaturas y que supone un análisis muy minucioso de aquello que es normalidad y anormalidad dentro del sistema de personalidad muchísimas gracias 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 por ver el video.